desplázate por el agua en un boloncho pues bien amigos para completar esta misión yo te recomiendo que vengas a este lugar que te estoy marcando ya que aquí encontraremos rápidamente lo que es un boloncho así que llegamos por aquí agarramos el boloncho y después te aconsejo que vengas a este otro punto ya que aquí encontraremos el inicio del río así que llegamos por aquí con el boloncho y ahora simplemente debemos desplazarnos por el agua con el boloncho así como te estoy mostrando y al recorrer un total de 500 metros estaremos completando esta misión y recibiendo así 15 mil puntos de experiencia